Ahora bien, cambiamos de tema para hablar sobre la situación de migración que viven los centroamericanos y la migración irregular de centroamericanos hacia México y Estados Unidos cada vez va en mayor aumento. Precisamente es la razón por la cual el señor Ricardo Zuniga, quien es enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo del Norte, se reunió con representantes de los gobiernos de Guatemala y El Salvador para conocer qué acciones realizar de cara a evitar las migraciones irregulares y garantizar los derechos de los centroamericanos. Ricardo Zuniga, enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Triángulo Norte, realizó una gira en Guatemala y El Salvador, en la cual reiteró el compromiso del gobierno del presidente Joe Biden por mejorar las condiciones que están impulsando la migración masiva e irregular hacia México y Estados Unidos. Nuestro objetivo es trabajar con el pueblo de Centroamérica para crear migración segura y legal, pero también sociedades seguras, prósperas y democráticas, donde los ciudadanos de la región pueden construir sus propias vidas con dignidad. Eso como eje central de eso será nuestros esfuerzos para combatir la corrupción y la impunidad. El funcionario estadounidense dijo que han construido nuevos mecanismos de cooperación entre las autoridades de los países involucrados, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, así como con organismos internacionales. La función de las democracias en Centroamérica tiene un impacto directo en la estabilidad y los intereses, no solamente de los Estados Unidos, pero de todos los países de la región. Entonces, es tan importante para nosotros como para México, y trabajamos bien estrechamente con México también, en este esfuerzo de promover no solamente una migración ordenada, sino que una mejoría en las condiciones que están impulsando esa migración. Según la estrategia del gobierno de Joe Biden, fortalecer el Estado de Derecho en los países del norte de Centroamérica es un requisito clave para generar las condiciones que permitan que los centroamericanos no tengan que emigrar. Andurinha Ortiz, VozTV.